Salvador, Otolito Aventura porque seguimos esa ruta viajando en moto con motos marín con Salvador, Otolito Aventura nos quedamos saliendo de Cartagena camino de Mazarrón así que seguimos con esta ruta en tan solo unos minutos estoy mirando en directo ya calla que yo hoy estaba preparando el programa, la sección y tal y digo, ostras, no me ha mandado Salvador yo pensé, digo, voy a recordarle y lo pensé a después que me dio a mí alguien me lo manda con tiempo, no me ha mandado y me tengo a mirar y digo, ah, vale y tenía el papelito guardado además con las anotaciones hola a los que estéis por ahí, ¿vale? empezamos, hoy retomamos la ruta del otro día ya lo conté ayer en el vídeo ese que hice en el cementerio que me preguntaba qué hacía en el cementerio mis cosas, los cementerios con el movilete, ahí de Almería el movilete ese de 49 que tengo por ahí tan llamativo y hoy retomamos la ruta hasta llegar a Huercalovera que hoy me trae un libro de un amigo y compañero en el cual tengo un montón de fotos que luego lo contaré un poco por ahí que las fotos son mías todas estas fotos son en blanco y negro por eso la cámara en blanco y negro de la historia de Huercalovera en el cual cuenta con qué se repobló Huercalovera como en casi todos los sitios que un día hablamos de eso con cristianos nuevos lo digo porque como siempre es muy recurrente lo del tema para mezclarlo de Marruecos que siempre lo mezclo con... siempre, claro pero es que estamos unidos y realmente no se separa pero hay que contar las cosas claras y sin malinterpretaciones que a veces hace la gente bueno, dicho que en breve empezamos lo que es la radio y la televisión por ahí estáis ya os saludo a todos que no os veo estáis pasando por ahí pero ni os veo dos minutitos dos minutos y comenzamos tenemos buena música puesta por ahí no sé, a mí me gusta ahí están yo le pongo un poquito de volumen ahí está un pueblo musulí musulmán árabe que se abandonó en Overa allí que se abandonó de golpe y está en todos los cimientos está todo ahí para excavarlo pero claro los dineros para hacer excavaciones arqueológicas suelen quedarse por ahí más torres musulmanas y torres árabes no son cristianas como las que os conté el otro día que hoy voy a terminar de contaros la de donde fue en Mazarrón y otra que vamos a llegar hoy tengo que hablaros para atrás para que entendáis porque hay una torre y la otra ¿vale? que protegían eran cristianas y protegían de los ataques de los de los berberiscos de los berberes ¿no? del norte de África ¿no? de toda la zona de Marruecos desde Túnez desde Argelia de toda esa zona del mar Mediterráneo pues no estas son musulmanas ¿vale? la torre de la Vallabona ¿vale? allí en Huercalovera cultura y tradición y fotos mías ¿vale? que buena publicidad me hago de fotógrafo hombre no perdona ¿en la cámara de la semana pasada? esa es la cámara de la semana pasada la de blanco y negro esa es de blanco y negro y esas fotos son en blanco y negro de toda la vida lo que se ha hecho toda la vida analógico con aluros de plata ¿vale? vete un poquito para allá Salvador hacia allá colócate es que va con retraso ¿así? es que entonces yo me guía y el micro llévatelo también coloca la cámara como a ti te vaya bien te tienes que venir tú para acá entonces vale ahí estamos colocando cosas ahora estamos ahí encajamos encajamos todos de lunes a viernes de pieza a una estamos entre amigos un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas viajando en moto por el mundo con motos marines bueno pues ha llegado el momento son las 10 y 39 minutos de esta mañana estamos en tele elche radio marca a través del 101.4 de la FM nos puedes sintonizar estamos entre amigos como nos gusta estar con los amigos virtuales también porque hay muchos amigos en este caso también a través del tiktok de Otolito Aventura quien ya saludamos buenos días buenos días Salvador Otolito como quieras no tengo problema mi nombre es Salvador pero en las redes sociales Otolito Aventura Otolito Aventura nos trae la segunda parte de ese viaje que comentábamos saliendo de Elche para llegar a Huercalovera ¿qué moto llevamos? llevamos una Suzuki una SUV una moto muy pequeñita muy cómoda llevar 650 el motor de la V-Tron irrompible un juguete y el cual a mi me ha gustado y me ha servido para este viaje y para otras muchas cosas más ¿esto va bien? ¿todo va bien ahí? sí, sí eso es que no tengo ni idea de lo que es salen cosas por ahí por la pantallita pero a ver si hemos cortado algo le tocamos aquí así y claro es que estamos emitiendo además en directo a través de tiktok de Otolito lo siento es que no sé muy bien cómo funcionan los directos todavía de tiktok pero bueno retomamos donde lo dejamos que salimos con la SUV de Suzuki de Motos Marine una moto pequeña juguetona con el motor de V-Ton 650 como he dicho pasamos por Santa Pola por la Marina que os conté lo de Santa Pola la torre la Marina el convento que estaba abandonado siempre fuera de las zonas turísticas pasamos por Guardamal llegamos a Torrevieja que pasamos por la salina y por el apartamento en Torrevieja del 123 que a mí siempre Torrevieja me recuerda eso un apartamento en Torrevieja claro yo siempre me recuerda eso es la broma un poco como un envenidor ahí en una en Torrevieja si me lo dan donde sea no tengo problema yo no me pongo exquisito vale de ahí seguimos a la dehesa de Campamor que eso ya pertenece a Orihuela que os dice que pasaréis por una antigua carretera la 332 que me recuerda a las carreteras antiguas de España y de Marruecos que siguen estando así en muchos sitios son preciosas de allí nos dirigimos a la ermita esa que os conté que hay en Cartagena vale que estaban los ataúdes que yo pensé que eran los ataúdes para llevar gente al cementerio para los pobres que no tenían se llevaban y se recogía el ataúd se reutilizaba vale y no era así es que había gente enterrada allí de eran la gente que pertenecía a una cofradía en concreto vale y de allí seguimos hacia Cabo de Palo que os conté la foto esa del faro de Cabo de Palo tan chula que hice y que tiene mucha historia Cabo de Palo por los naufragios por un montón de cosas por la ida de las hormigas vale de allí nos dirigimos a la batería de los castillicos esa que también os conté que hay unos cañones gigantescos terribles que te pueden meter por dentro no sé no hay que saltar nada no sé o sí bueno igual que os podéis meter por dentro y ver los cañones por donde tenían y los pepinazos que te llegaban os conté un poco de historia de que se dispararon la guerra civil solo una vez solo una vez y asustaron al bando nacional porque eso era república vale por allí nos dirigimos a la torre de Santa Elena vale lo repito torre de Santa Elena que es una torre antigua cristiana que fue del 1556 y por ahí que empezó a construirse vale para defenderse de los berberiscos pasamos bajamos abajo de la torre y en la zoilla había os conté también que a veces está la ancla de la de la almadraba chulísimo que es la única toda almadraba esa y otra que hay en Cádiz si no me equivoco no sé exactamente dónde el barbate por ahí en esa zona del atún de la famosa almadraba de atún os conté que a veces se meten los tiburones y hay gente que se mete a bucear a ver si está llena de atunes para levantar al almadraba vale lo de la torre acordaros la torre de Carlos si no me equivoco Carlos I vale ahí va aquí me viene me he pegado mucho es que soy yo de allí salimos y hay una como te están moviendo de allí ah sí sí porque miro a los dos lados intento girarlo a los dos para no faltar de manera que se oiga cuando me miras a mí cuando miras a mí muy bien bueno de allí pasamos por una cueva del agua que ya os conté que no es nada turística os podéis sumar desde arriba la gente hace submarinismo de espeleología con submarinismo y es muy peligrosa pero merece la pena verla y de allí salimos pero merece la pena no, verla desde arriba yo no me metí nunca a bucear y he hecho mucho submarinismo he hecho pesca submarina he hecho muchas cosas relacionadas con el agua pero bueno y de allí nos dirigimos hacia Mazarrón que es donde nos quedamos antes de llegar a Mazarrón hay un montón de caras preciosas ya podéis empezar a ver caras chulísimas por allí muy bonitas intentando llegar con la moto con esta moto que aunque sea un anáquer o de carretera como es muy pequeñita y manejable puedes meterte por esas pistas que yo lo he hecho no pasa absolutamente nada los piecitos y va haciendo un poco de pista por ahí y merece la pena ir a ver todas esas caras hay alguna cara por allí que le veréis un baño es que no me acuerdo el nombre de la cara pero bueno y le veréis un baño en mitad de la playa esto que hay una planta aquí en medio están protegidas es un entorno natural protegido también hay una zona de sobe de tortugas como han empezado a volver algunas tortugas al Mediterráneo por todas esas caras de Mazarrón y de allí nos dirigimos a Calablanca en Águila lo de Calablanca en Águila ya también antes de llegar a Cabocope que ahora llegaremos hay un montón de caras preciosas lo de Calablanca es que me encanta porque hay unas cuevas donde vivía la gente antiguamente porque seguramente había cocederos o cocedores de esparto que era lo que había por esa zona en Almería en esa zona ya de Murcia pegada ahí la única economía que existía antiguamente era el esparto no hay otro por eso a los almerianos dicen lagañosos legañosos o lagañosos porque eran lagaños del esparto de picar el esparto se ponían los ojos y nos dicen pero en Murcia en toda esa zona también existe lo que estoy viendo en Águila en Calablanca hay unas cuevas chulísimas y antes de llegar es que que se ha observado yo suelo ser observado yo vi una noria una especie de noria de metal dije yo bueno voy a acercarme y acerqué con la moto por la pista que sí que no es para la pista pero yo la meto la SV por la pista que no pasa como la semana pasada nos contaban los de las botas los de las botas es que hoy no me la he traído os conté los de las botas que no es que las botas estas de carretera de carretera de carretera de moto de carretera de ahí ha costado pero en fin pues no sé por qué había una tapia en el cementerio la iglesia esa con el cementerio pues tuve que subir no sé qué tropecé en la tapia y las botas esas no son las malas porque eso es araña si es que no tiene suela eso es de carretera no era de escalar las botas no y la moto tampoco es de pista pero yo la meto en la pista no tengo ningún problema pues llegamos a esas calas que me hice mucho me fijé perdón en la noria esa que había por ahí esa noria era cuando me acercé pero esto no tiene lógica esto de metal aquí cuando me acercé había un montón de barro en el suelo funcionaba con con se puede decir con cuencos de barro que iba sacando el agua a una noria de agua de agua que sacaba con cuencos de barro preciosa y aquí están todos los restos del barro que es una pena que no se pongan en valor esas cosas yo vuelvo siempre a lo mismo estas cosas culturales tradicionales históricas el ponerla en valor el que vaya a la playa esa que aunque está un poco perdida pues que pueda haber algo también como puede ser esa noria que tradicional que se acaba con es como si fuese una ánfora pequeña con la boca ancha mira me recuerda mucho a las vasijas donde se hace la tangía en Marruecos porque son exactamente igual las que quedaban por allí pero era muy bonito merece la pena ya ver observar a pensar cómo funcionaba cómo se acaba el agua allí eso está en Águila en Cana Blanca eso pertenece a Águila y ahí también eso tuve mucha polémica porque querían hacer una organización que entrase el agua dentro de la organización y hacer por allí y hubo mucha polémica porque hay una parte natural protegida y me encontré un graffiti que me llamó mucho la atención y decía constructores políticos y banqueros tenía el corazón lleno de hormigón en protesta en relación a toda esa a toda esa paracenalia que nunca se ha hecho que sí volvemos a lo de avanzar o a qué precio el avance pero porque aquello es precioso como parte natural a mí me encantan esas cuevas que había por ahí antiguas de la gente que vivía merece la pena verlo bueno desde allí por esa carreterita seguimos y llegamos a Cabocope Cabocope en sí lo que es Cabocope es parque natural terrestre una montaña gigantesca de granito se puede ir andando podéis dejar la moto si vais botas adecuadas y tenéis que arrastrar porque cuidado y podéis ir andando la parte de atrás de Cabocope que hay un cortado precioso yo me lo he buceado todo eso es precioso merece la pena subir por la pista y verlo pero bueno pues en Cabocope nos volvemos hacia atrás en Cabocope está una torre que es exactamente igual que la que he hablado antes es exactamente mandar construir por el mismo rey para proteger la costa de los ataques verisco son exactamente igual se puede subir se puede ver se puede entrar dentro ya en la última escalona hacia arriba está un poco complicado de subir pero merece la pena la misma construcción el mismo estilo mirad el que escribió este libro encontró los planes los planos perdón de la de construcción de esa torre en un archivo como le gustaba mucho ya en los archivos a mi amigo Alfonso encontró los planos de construcción de esa torre y lo que costó pagar la torre costó construir y pagar la torre esa cerca de la torre también hay los restos de una ermita ahí muy pequeña que no es nada son un pequeño mudo de piedra otro pequeño mudo de piedra y en la parte central hay enterramientos que están excavados ya antiguamente porque ya solo están lo que son los nichos de tierra como antiguamente se enterraban la gente se enterraba que tenía dinero que tenía poder económico se enterraban bueno estuve hace poco en Venecia y en las puertas de la iglesia importantes hay unos sarcófagos donde estaba enterrado la gente que es pudiente que económicamente se enterraba y se ponían allí en esos sarcófagos y había unos niños jugando a la pelota y la tenían de portería digo mira es de la mejor utilidad que puede tener un enterramiento para mí jugar a la pelota aunque sea la diversión de los niños bueno aquí están los enterramientos están merece la pena ya ver un poco la zona de Águila y de Cabo de los Copes es muy bonita por allí os lo he dicho podéis pasar subir nos dirigimos hacia Águila pasando por Calabardina que es una pedanía de Águilas tiene un pequeño embarcadero allí también muy bonito un club de buceos si queréis bucear porque un poco más adelante hay una Calabardina Calabardina muy chulo Calabardina hay restaurantes pero están casi siempre abiertos en verano invierno cuesta y a mí me gusta mucho viajar en invierno es una zona muy de verano si es una zona de verano es una zona de verano de allí nos dirigiremos a la famosa y afamada Águila antes de llegar a Águila tenemos la isla del Fraile entre Calabardina y Águila está la isla del Fraile subí bajáis una cuestecita que ahora está perfecta yo en su momento la hice muy mal pero con la moto esta la hice muy bien porque ya estaba asfaltada y desde allí llegamos a una playa y tenemos enfrente la isla del Fraile chulísimo merece la pena antiguamente se podía ir andando cuando la balea estaba muy baja había más tierra y se podía cruzar andando a la isla del Fraile ¿vale? bonito el entorno de subir bajas con la moto de ver la isla si queréis bucear también se puede por allí porque es muy bonito y está llamativo de allí salimos seguimos hacia Águila y nos metemos antes de llegar a Águila al cargadero de mineral del Hornillo ¿vale? que no sé si habéis visto en Almería que hay un cargadero de mineral pues este exactamente igual pero más pequeñito ¿vale? muy bonito de ver también desde fuera desde la playa del Hornillo si queréis hacer unas fotos si buceáis os digo porque es que esta zona me la he buceado mucho por ese cargadero buceando alrededor del cargadero que hay muy pocos metros hay ruedas de tren lo que es un eje una rueda una rueda y el eje en medio tirad porque en algún momento seguramente algún tren volcaría no tengo datos de eso pero me gustaría preguntar un día por Águila y informarme un poco más por Águila ¿no? ¿a quién se lo lleve? no, no, está en el agua y eso está allí metido que yo sepa siguen estando allí ¿vale? en esa misma playa del Hornillo hay una cosa de nágrimas que la gente no va son unos mosaicos que hay subiendo hacia desde la playa del Hornillo empezáis a ver que hay como un pequeño parque hecho con mosaicos como Gaudí ¿vale? vamos a tomar esa vamos a tomar esa y entonces sube hasta la punta arriba de la montañita que hay unos parques y está todo decorado con esas piedrecitas y una ermita arriba de una virgen que no recuerdo a mí mismo cuál es hecha de con mosaicos eso es en Águila la gente ni lo publicita Águila ni lo publicita son cosas que me gustan mucho yendo en motos con una moto de motos marines y en este caso tenemos una moto que no hace falta que sea muy grande porque es un viaje ahí se puede hacer hasta con moto grande con moto pequeña porque es muy cercano que es lo que hablábamos la semana pasada que quien tenga una moto que no sea tampoco una moto de esas que no tenga ahí se hubiera una moto de 650 pequeñita de Suzuki a menos nada y tiene motos marines los scooters que ya viajamos en scooters eso se puede hacer con el scooter que compréis de motos marines de Wotas o de Suzuki que tiene por ahí y le permite llegar a estos lugares y veis por ahí hacer fotos y las publicáis claro y vídeos y cosas que ahora las redes sociales están para eso no para un exceso como digo yo no se puede vivir para las redes sociales pero sí para dar a conocer estos sitios tan bonitos tan bellos o diferentes que no se conoce ni que a lo mejor la gente ni va por allí porque no sabe que ese lugar existe si no lo hacéis gente como tú que viene o lo publica luego hay cosas que me da mucha pena publicarlas hay una cosa de marroles que hay una montaña que se pueden coger los fósiles con la mano y nunca pongo la ubicación para la gente no vaya pues esto lo voy contando pero procuro que la gente entienda que la gente vaya a cuidar lo que vaya a ver todas las recomendaciones que hacemos es para eso para que la gente lo vaya a cuidar bueno pues llegamos a Águila en Águila si queréis por ahí también ir a ver suele estar un espacio cultural abierto allí que suele haber muchas exposiciones yo uso algunas exposiciones allí pero Águila tiene mucho para ver lo que pasa es que yo me he dentro de las cosas que no son habituales ¿vale? lo de esa torre perdón ese paseo con esos mosaicos y muy llamativos pero podéis pasear allá la del día y el restaurante Águila ya sí tiene una ciudad bastante más grande y tiene más cosas para ver bueno de allí salimos hacia la playa de los cocedores ¿vale? cocedores es lo que yo creo ¿el qué? ¿qué crees tú? pues cocedores lo he dicho antes ¿marisco? no marisco en Almería no se cocía esa playa pertenece entre Murcia y Almería que hay un dilema con ello terrible porque hay gente que se enfada y todo porque está justo en el límite cocían esparto el esparto lo metían que se llama en aguasalás que se explicaba se llamaba así hay cuevas también preciosas para que la gente mira y por detrás si vais andando pero os tenéis que mojar ya os digo yo que os tenéis que mojar porque yo me he mojado pero os podéis quitar la ropa las botas de moto o subir el pantalón si os ponéis un pantalón elástico que yo suelo llevar elástico ¿para qué? ¿tienes que mojar? para cruzar la parte de atrás de la playa de los cocedores que hay una en la parte de la montaña tenemos cortados de piedras preciosos merece la pena ya verlo aparte de todas las casas las cuevas donde vivía la gente que cocía el esparto hay unos redondeles de piedras gigantescos ahora hay un tiempo a remojo luego lo machacaban lo que había lo que he dicho la economía que había en esta zona de Almería y de Murcia en esta esquina el esparto ¿vale? muy chulo la zona esa ¿dónde lo he visto? vamos a hacer publicidad a Nutella Nutella ha cogido la foto de la playa de los cocedores y la ha puesto en los botes esos de España ¿ah sí? sí los tarros estos que puedes comprar de las cosas naturales o los parajes naturales de España o de los sitios una de los cocedores porque es muy bonito merece la pena ir a verlo ¿vale? bueno de allí nos dirigimos ya a San Juan de los Terreros que eso ya pertenece a Almería y al término municipal de Pulpí ¿vale? ya hemos llegado a mi tierra que yo soy de Almería ¿vale? allí tenemos dos islas una antes de llegar al propio San Juan de los Terreros pues estás llegando con la moto también porque es un camino de piedra con mucho pero se llama Isla Negra ¿vale? si podéis preguntáis por allí oye ¿dónde está Isla Negra? y os acercáis a Isla Negra ahí en Pulpí San Juan de los Terreros desde arriba hay un cortado precioso de piedra ¿veis la isla? chulísima la isla yo también la he buceado casualidad por la parte de atrás tiene una hendidura que se mete hacia adentro muy muy bonito lo de la Isla Negra desde arriba y buceando pero desde arriba os podéis sentar tranquilamente a contemplar el paisaje si llegáis de mañana yo esto lo hice por la tarde pero si llegáis al revés por la mañana podéis ver temprano podéis ver amanecer allí es precioso merece la pena ir a ver si lo de Isla Negra la zona de Isla Negra no es turístico con el coche cuesta llegar porque el camino está muy mal y con la moto también cuesta llegar pero se llega yo metí la SV no pasa absolutamente nada ¿vale? y luego si seguimos hacia adelante ya en el propio San Juan de los Terreros que es Pedanía de Pulpí de Almería está la isla de San Juan de los Terreros ¿vale? estaban lejos también se puede ver y os podéis acercar a un sitio muy famoso que es una piedra que se mete al mar que se llama el Pichirichi que el nombre es bonito me llama a mí me recuerda a mi niñez cuando iba de pequeño a esa playa Pichirichi ¿vale? y me encanta esa zona de ahí del Pichirichi ir a bañarte allí si llegáis en verano desde allí veis la isla de San Juan de los Terreros toda la parte de atrás que es muy bonita la gente vivía antiguamente ahí en esa escuela y sigue viviendo pegado al mar ¿vale? hay imágenes salen en una película del año 50 de eso chulísimo ¿qué imágenes tiene aquello de la gente con los burros con el esparto qué cosa más bonita de la parte antigua ¿no? de lo que vivía Almería de lo que había en esa zona si no había nada nada más que la gaña como decían del esparto no había otra cosa si no no había agua era muy seca Almería hasta que llegó los riegos que llegaron por allí ¿vale? de allí salimos y nos dirigimos hacia Pulpí ¿vale? y antes de llegar a Pulpí en otra pedanía que es el Pilar de Jarabía ¿vale? está la famada que ha salido por todos lados la geoda gigante de Pulpí ¿vale? esto que venden pequeñito que abre y dentro tiene trocitos de cuarzo hacia adentro una cosa redondita con cuarzo gigantesco la gente puede entrar adentro ¿vale? hay que sacar citas se puede visitar hay un pequeño parque minero también allí en relación a la medía y al paso del tren por allí la geoda gigante de Pulpí que hubo mucha polémica la más grande del mundo no, no, no hay más grande en México pero esa merece la pena ahí a ver se ha convertido en una atracción turística impresionante va muchísima gente a ver la geoda gigante de Pulpí ¿vale? sí es muy muy bonito lo de la geoda hay que sacar cita para verla os lo digo porque si llegáis intentáis verla que yo sepa no se puede oye, ahora que lo dices tenemos dos aquí ¿en dónde? ¿en Elche? no, aquí en la emisora ¿dos qué? dos geodas ah, pues sí hay pequeñitas así que se traen en Marrocos como hay tanta minería se trae mucho en Algeria también hay mucha minería y se trae voy a por ella claro, perfectamente va a por la geoda para que veamos lo que hay las tenemos de decoración me acabo de enterar de cómo se llaman viendo las fotos sí, tendrán otro nombre pero allí a lo mejor tiene otro nombre científico que yo no sé cómo será pero la geoda en sí eso os podéis parar antes de llegar a Pulpí Pulpí afamado por la agricultura que tiene intensiva y por no sé por muchas cosas hay una pastelería por ahí que me encanta en Pulpí buenísima muchísimos de mis seguidores de Marrocos trabajan en Pulpí porque están por allí viven por allí y son de por allí de Pulpí si llegáis a Pulpí ahora este mes que viene que son las fiestas en Pulpí tenemos el toro de fuego a ver si ahora se lo cuento que oiga lo del toro de fuego el toro de fuego le han pegado fuego le han puesto cuernos de fuego ahí a los la veo corriendo por aquí ¿qué es esto? mira esto una geoda por aquí tú lo enseñala por ahí a la tele mira esto pero gigantesco es decir puede la gente entrar dentro ¿vale? ¿qué es? esto las tenemos aquí las tenemos vamos a dejarla aquí se ve se ve por ahí se aprecia bien el brillo que tiene dentro pues es gigante pero es como si fuera cristal sí, sí, sí es muy bonito sí, estoy viendo las fotos la gente está dentro haciéndose fotos por ahí le ha dado ahora por echarle tinte las marranean un poco perdón por la palabra de tinte y las venden ay qué bonito que es morada tal y tal no las moradas auténticas hay auténticas pero no las meten con tintes más luego pasa mucho han expoliado tanto esto y las rosas del desierto que ya no quedan se las traen de Argelia o de otra parte del desierto es que hubo una época eso de las rosas del desierto que todo el mundo tenía que tener no, pero una cosa es la rosa esa que se abre con agua que se mete que es la rosa de Jerico ah, vale, sí que esa se mete en agua a una planta que se seca y se abre y otra cosa es la rosa del desierto que es una piedra con forma así y han expoliado tantísimo en Marruecos que se las tiene detrás de otros sitios ya no queda bueno, estábamos en Pulpí venga de qué mezcla hacemos de una cosa a otra porque ya salió lo de las geodas que también hay aquí en España hasta gigantes pasamos por Pulpí lo que digo si caen en fiesta veis el toro de fuego no es que le pongan a un toro cosas de fuego es un artilugio que tira carretillas antiguamente eso que sale corriendo y si no gustan los fuegos y el fuego y el miedo tenéis no voy a ver eso pero merece la pena pasar en septiembre por Pulpí y ver esas carretillas que son tan chulas y tan llamativas Pulpí sí es un término municipal de allí que es linda con Murcia con la zona de Murcia y con Huercalovera bueno, de allí ya nos dirigimos por la carretera una antigua carretera nos dirigimos a San Francisco que es una pedanía ya de Huercalovera de mi pueblo ¿qué es San Francisco? San Francisco son de las construcciones que hizo que se hicieron en la época de Franco para 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 activar el campo ¿no? pues es una pedanía muy abierta muy llamativa muy curiosa por eso porque es una con construcciones con las casas todas iguales que es muy bonito de allí no tiene mucho que ver pero merece la pena ya verlo porque es de esa época que vemos en el nodo en las imágenes del nodo del City If nos contaba veis como vamos mezclando ¿vale? y allí nos dirigimos al saltador el saltador ya es otra pedanía de Huercalovera que esa sí tiene más historia antigua ¿vale? el saltador ¿por qué? porque saltaba el agua ¿vale? había un salto de agua ¿qué pasó? que para incentivar la agricultura en toda aquella zona hicieron pozos ¿qué pasó con el salto de agua del saltador? pues que se secó ¿vale? y había la famosa también agua picante que tenían porque es agua carbonatá ¿vale? y tenía una impresionante estas tiras y estas las mitas llenas de eso que se rompieron porque salen el río las rías y iban rompiendo pero todavía quedan algunas por allí hay restos arqueológicos que ahí ya viene algo de este libro que os estoy enseñando por aquí ¿no? de la historia de allí ¿merece la pena pasar por el saltador? por la historia que tiene por el nombre ¿no? que dice esto y si no es nada si esto es una pedanía que no tiene nada pero el que lo conoce como yo y el que se involucra un poco en la cultura y en la historia pues le gusta pasar por estos sitios tan llamativos y porque no sea la carretera principal que sea ahí rotando por estas carreteras claro un poquito por cada lugar que vas a encontrar sitios por donde no suele ir claro que sí no os voy a contar cosas de yacimientos que hay por ahí abajo que son muy bonitos porque eso costaría más meter eso es más complicado pero es muy bonito por ahí mira si dejáis la moto en el saltador y queréis ir andando podéis ir andando por la rambla y llegáis hasta Huercalobena pasando por la foto que os puse en el pecho esto es el castillo esta foto de aquí pues en el pecho pasando por ahí hasta llegar al castillo es muy bonito la rambla esa tiene muchos restos arqueológicos y merece la pena pero bueno cogemos la moto y desde el saltador nos dirigimos a Huercalobena que es mi pueblo ya hemos llegado al final donde tenemos que llegar en Huercalobena yo os contaba que hay muchas cosas para ver curiosas y culturales desde la iglesia de la asunción que merece la pena ya sabéis que la religión y yo no tenemos nada que ver pero sí culturalmente merece la pena entrar a ver el retablo que hay tan espectacular dorado en la iglesia merece la pena ver las tallas de Semana Santa al que le guste todo esto de la imaginería y de la Semana Santa hay tallas espectaculares desde Salcillo a Belved vamos hay tallas de calidad espectacular merece la pena ir a verla se está intentando hacer un museo de la Semana Santa porque están declarados de interés turístico nacional y merece la pena ir a ver la Semana Santa y toda esa parte cultural de Huercalobena y ella no estaba pero si podéis yo allí intenté comprar porque estaba allí empanadillas blancas típicas de Huercalobena ¿por qué son diferentes? ¿en qué? es que tú no estabas este verano cuando conté has estado de vacaciones que conté que esas empanadillas típicas son las mismas que me he encontrado en Marruecos que son de almendra lo que hablábamos un día con las comidas de los dulces de Marruecos de almendra de harina y de azúcar y son típicas de Huercalobena son unas empanadillas blancas que el relleno es almendra hay gente que echa un pelín de limón y azúcar y miel y el relleno son una de las cosas que yo me he encontrado que se parece mucho a lo que hay son empanadillas dulces son dulces son unas empanadillas muy típicas de Huercalobena dulces Huercalobena tiene muchas más cosas para ver la cultura la historia la tradición hay sitios para comer espectaculares si queréis restaurantes ya para comer que se comen muy bien en la región de Murcia se come eso es Almería ya Murcia, Almería se come de maravilla por todo el recorrido que hemos hecho cada parada puedes comer donde quieras yo he contado esto de las empanadillas porque es una cosa muy típica y tradicional de allí de Huercalobena ahí lo de la iglesia que vaya a verlo el antiguo el ayuntamiento lo estoy viendo y es muy bonita y lo del retablo lo del retablo es muy bonito sí, sí merece la pena verlo dentro de esa iglesia yo me he metido hasta el último rincón porque la exploran entera arriba abajo derecha izquierda las torres el reloj tiene cosas curiosísimas cosas que le hemos descifrado que son la iglesia en sí sí, tendrá 28 metros tiene las torres si no me equivoco 28 metros le hice una foto a unos grafitis del 1700 y algo que fue cuando se construyó y está escrito en un grafiti y en la torre también tengo fotos por ahí de los grafitis que hay de cuando se terminó de poner el reloj por ejemplo cosas así hay cosas muy curiosas en las torres eso no está abierto al público os lo estoy contando yo pero eso no está abierto al público la iglesia así en sí como templo como culto como toda esta parte de la imagen de Semana Santa otras no otras están en sus templos o casas del mandado como quieran llamarle y tiene un centro cultural en Huercalovera lo que es un casco histórico bonito un poco abandonado pero bonito de ver merece la pena pasear mira hay una cosa curiosa en Huercalovera la ventana tiene unos miradores todos hacia afuera invadiendo la vía pública es muy tradicional allí ¿por qué se hacía? pues mira yo entiendo que era por cotillear antiguamente hacia la calle porque no tiene una explicación muy lógica son los miradores y las casas típicas de Huercalovera las casas de tres balcones una puerta y dos ventanas a los lados todas más o menos del mismo tamaño que si os vais fijando todas son más o menos igual ahora le tienen ese como se va el concito cerrado sí un mirador sí es un mirador es muy típico por ejemplo por el norte hay en algunos lugares de esas casitas que tienen lo que es como un balcón cerrado de ventanitas pues este está hacia la calle en la parte de la calle ¿vale? yo ahí todavía la gente se sienta en la calle a tomar el fresco la gente en invierno entiendo que se pondrían en su mirador toda la vida y que ahora pues deberían seguir haciéndolo sentarte en la puerta a charlar con la vecina sí yo sigo haciéndolo no hace ayer mismo estaba haciéndolo antes de ayer sentado en la calle y esta tarde seguramente esté en Huercalovera haciéndolo otra vez ¿vale? sentado en la calle hablando con la gente comentando cosas lo del libro que hoy he traído simplemente de un amigo que es un compañero que escribe libros de historia esto es una parte cultural de la historia de Huercalovera en el cual dice cómo se repobló Huercalovera con los 13 pobladores de cristianos nuevos que se trajeron las fotos de este libro son bien haciéndome buena publicidad esto no se vende está público si lo buscáis en internet el libro se llama Huercal y Obera pues lo del I es que Huercal Obera se escribe Huercal guión Obera Huercal y porque está separado porque es una pedanía seguramente Huercalovera nació en Obera no en Huercal Obera es la población más antigua un espacio fronterizo del siglo XIII al XV aquí está un poco una parte de la historia de Huercalovera contada por Alfonso González Sánchez que es un máquina así os lo digo aparte de mi amigo un máquina sacando mira me fui con él a buscar los legajos legajos los legajos son los donde escribían las anotaciones de mil cosas desde los juicios desde las las tierras desde las mil cosas y yo me he ido con él eso es indescifra tiene un nombre leer esas cosas paleo bueno leer esas cosas complique ese impuesto lo hace saca información cultural y tradicional del municipio escribe libros y luego se publica este público se puede buscar en internet y te lo puedes descargar te lo dijo él claramente qué pedazo de viaje hemos hecho en dos etapas hay que tener en cuenta que hemos ido desde elche ahora mismo nos vamos a quedar a disfrutar de esa tierra de huelcaloera y que podemos visitar entre otras cosas esas geodas gigantes antes de llegar antes de llegar en el pilar de Jarabía porque es impresionante yo no sabía que eso me acabo de enterar fíjate se ha convertido en una de las atracciones turísticas de Almería dicen que nunca te acostarás en aprender una cosa más pues ahora sé qué es esto que tenemos por aquí en recepción ¿vale? ya lo sabemos que no se aprecia muy bien en la tele pero es como cristal que tiene por dentro como cristallitos cuarto se supone que es cuarto pero para que se hagan una idea pues allí es gigante te puedes meter dentro y hacerte las fotos claro y no una persona varias acabo de ver yo en la foto y de esto me he enterado yo y hemos hecho un super viaje en moto super moto desde luego en motos marines ¿verdad? la SUV que ya lo he explicado que es un juguetito y merece la pena llevarla y comprarse barata sé que es barata porque mucha gente se la compra merece la pena fácil mantenimiento barato e irrompible lo digo así de claro sí, sí luego te haces con otra has hablado alguna vez de alguna otra moto y dices tú con mucho más aquí con un rechip pero que no te sirve según para qué cosas un día hablaremos un día vamos a hacer un programa del pensamiento japonés con las motos vamos a meterlo ahí un poco lo vamos a embutir ahí como sea para que entendáis por qué lo de Suzuki en los viajes va tan bien ¿vale? porque problema cero mantenimiento barato es irrompible qué maravilla pues hemos viajado un moto contigo Torito Aventura siempre es un placer que nos lleves por esas rutas que no se suelen hacer si no vas por ejemplo en moto yo soy de las que piensa también que vayas donde vayas pírdete un poquito por las calles pasea por donde pasea la gente que vive allí y te irás enterando de otras cosas que no suelen ser tan turísticas pero que merecen muy mucho la pena hacer ¿sabes lo que hice cuando llegué a Elche las primeras veces? me fui al Raval me encantó dije yo esto tiene que tener un casco antiguo chulito y bonito que yo no lo sabía lo desconocía y me fui con una persona que también culturalmente era una máquina y que era una máquina Rodri que era un compañero de trabajo nos vamos a dejar ahí y nos paseamos un poco por el Raval y me estuvo explicando cómo funcionó hay que meterse a esos sitios que el Raval tiene su historia como todas las que nos traes cada jueves el jueves que viene volvemos a coger una moto y nos vamos no sé ya veremos dónde así que vamos a saludar ya a todos tus seguidores a través de TikTok y gracias siempre por estar también ahí acompañándonos en estas aventuras que nos traes Otolito y volvemos a encontrarnos aquí el jueves el jueves nos vemos otra vez ojo por aquí vale espero que haya gustado ya sé que no interactuó con vosotros lo siento ya intentaremos interactuar en algún momento que siempre digo esta semana esta semana pero ya llega ya llega ya llega vale bueno espero que haya gustado he mezclado un poco la cultura como sé que tengo muchos seguidores marroquíes la cultura de España con la de Marruecos que sí que está mezclada las cosas claras siempre pero sí que entre mí pasa absolutamente nada bueno lo dicho el jueves nos vemos cualquier cosa preguntarme por ahí en los vídeos que voy poniendo vale gracias buen fin de semana hasta luego